Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta, transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Monroy. Un saludo muy especial para todos los seguidores y oyentes de Radio María Canadá, hoy con ustedes Liliana Monroy en nuestro canal Transformar mi presente. Hoy el tema que les traigo se llama compañero de viaje. Hoy compartiré con ustedes uno de los varios testimonios y maravillas de Dios en mi vida. En el primer semestre del año 2013 me encontraba trabajando en una tostadora y tienda de café en Ottawa, Canadá. En algún momento de mi vida se despertó en mí el gusto por conocer todo lo relacionado con la industria del café, especialmente los procesos de cosecha, recolección y catación de esta deliciosa bebida. Estuve en una feria de café en Toronto y después de esto tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de café como barista, donde pude aprender las técnicas de preparación y tuve la oportunidad de probar cafés de diferentes partes del mundo, como de Papá New Guinea, de Guatemala, Nicaragua, Brasil. Se aproximaba una de las ferias más importantes de café, la cual se llevaría a cabo ese año en Boston, Estados Unidos. Así que hablé con uno de mis jefes consultando si me podía dejar asistir a la feria y gratamente me confirmó que sí, que contaba con el permiso y que adicional me daría la invitación para el ingreso a la feria, ya que ellos tenían una invitación disponible. Recuerdo que le había dicho a Dios que quería tener un viaje con él y que este sería el momento para viajar juntos. Realicé la compra de los tiquetes y esto es clave lo que va a acontecer a continuación, ya que de aquí se desprenden varios testimonios. Compré entonces un tiquete de ida y regreso desde Ottawa, a Canadá con una parada de transbordo de ida vía Filadelfia, Estados Unidos, para llegar a Boston y el regreso era vía Nueva York con destino final Ottawa. El lugar donde vivía en Canadá en ese entonces era Ottawa. Me habían comentado que el aeropuerto de Filadelfia era muy grande y que contaba con poco tiempo para hacer la conexión, así que debía estar muy atenta. Todos los detalles de este vuelo y de regreso son claves para el testimonio que continuaré explicándoles. Pasaron como unos días antes del viaje y me llegó un mensaje de la página donde había comprado los tiquetes y me informaban que mi tiquete de regreso desde Boston con parada en Nueva York y destino final Ottawa cambiaba. Entonces, el nuevo tiquete de regreso sería desde Boston a Ottawa vía Toronto, Canadá. Llegó el día del viaje y cuando estaba en el aeropuerto de Ottawa nos informan que el vuelo había sido cancelado. Pero unos minutos después nos informaron que el vuelo cambiaba como viaje directo desde Ottawa hasta Boston. Primera maravilla, yo decía gracias, gracias Dios mío porque no tuve que parar en Filadelfia, gracias por ser mi compañero, amigo de viaje. Gracias por tenerte como aliado, siempre es una ventaja enorme. Pues evitó que hiciera la parada en Filadelfia y que tal vez no hubiera alcanzado a la conexión. Llegué a Boston a una maravillosa familia que recuerdo con todo cariño y allí estuve como cuatro días. Empezó mi recorrido y siempre pensaba que estaba de viaje con Dios y que pasaríamos fantástico. Así fue. En las mañanas asistí a los talleres y recorridos de la feria y en la tarde recorridos para conocer la ciudad. La pasé realmente maravillosa. Llegó el día de mi regreso, la familia donde estaba me recomendó tomar el metro para llegar al aeropuerto porque ese día iniciaba el evento deportivo con la maratón en Boston y era la mejor alternativa. Así lo hice, llegué al aeropuerto, me registré y subí a la sala de abordaje. Estaban los televisores encendidos y de repente empiezo a ver imágenes de un atentado que estaba ocurriendo justo durante el evento deportivo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? Espero que podamos llegar pronto a Canadá. Era la primera vez que salía con tanto susto de Estados Unidos. En ese instante nos llamaron para abordar y empecé a dar gracias y a caer en cuenta que mi regreso, gracias a Dios, había cambiado vía Toronto, ya no era vía Nueva York. Pues de lo contrario me hubiera tocado quedarme en el aeropuerto de Nueva York hasta que permitiera nuevamente salidas debido al estado de emergencia que estaba aconteciendo en ese momento. Yo le doy gracias a Dios porque es Él quien siempre me protege y me libra de todo peligro. Me he acogido a Dios en oración y cada día lo hago porque experimento siempre su cuidado, amor y protección. Una de las oraciones que leo y aprendí desde pequeña es el Salmo 91 que dice así El que habita el amparo de León y mora a la sombra de Shaddai, diga a Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio, escudo y armadura es su fidelidad. Gracias Dios mío por acompañarme y protegerme siempre en el camino de la vida. Por ser mi compañero de viaje. Gracias por el viaje que juntos realizamos a Boston, pues fue maravilloso. La pasé fenomenal. Gracias por librarme de los peligros. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Usted escuchó Transformar Mi Presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.